Bueno, estamos a punto de hacer sentada la gente. Se viene la... Es una maravilla. Es hermoso. ¿Les se prende la luz segura? No, pero por 5 pesos te lo hacemos. No, no, ni idea. Pero sí, la verdad que es hermoso. La tela, todo. Está bárbaro. Sí, bueno, ya los ojos. Estos son para sortear hoy. Ay, no me di cuenta para otra igual. No importa, no importa. Normalmente los aportes para sortear los hacemos los libros de la religión para retornarlo a la gente que nos va a acompañar. En realidad estos son regalos para la gente. Lo que pasa es que los tenemos de suerte. Yo ya gané el año pasado, no voy a tener tanta sorte. No se sabe, nunca se sabe. No se sabe, nunca se sabe. No se sabe. Y segundo, hayan que tener esta verdad. No se sabe. No se sabe. No se sabe.